Y lo prometido, estamos con el ex ministro de salud Jaime Mañelich, que ha sido una de las voces más intensas en términos de cuestionar la posibilidad de que se realicen las elecciones, la mega elección de unos 15 días más. ¿Cómo está doctor Mañelich? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván. Oiga, usted se siente como el portador de las malas noticias, parece, porque lo ha dicho dos veces. Cuando era ministro le tocó la postergación del plebiscito y usted abrió ese debate y ahora también lo volvió a abrir, hace unas semanas en Tele3 Radio, de nuevo en este fin de semana en entrevistas en el Mercurio y en Exante. ¿Qué piensa de lo que está pasando y de lo que aparentemente ya es una decisión en términos de efectivamente postergar las elecciones? Yo creo, Iván, que aquí hay dos derechos en conflicto. El primero es la expresión de derechos políticos. En la política, en la democracia, el gesto esencial es el voto, voluntario, en silencio, sin interferencia de nadie, sin sesgos para asistir a votar. Y en ese sentido está el segundo elemento en conflicto que es el derecho a la vida y a la salud. Cada vez que a mí me tocó analizar este tema con el presidente de la República, y estoy seguro eso sigue siendo así, el segundo derecho, el derecho a la vida y la salud, predomina sobre el primero, con todo lo complejo que es esto. Esto no es una pregunta nueva. En el mundo hasta hoy, por efecto de la pandemia, se han postergado más de 100 elecciones en distintos países. No solo nos tocó en el caso, como usted recuerda, del plebiscito. Y en ese sentido, en mi opinión personal, como lo he dicho y lo dije viendo lo que podía acercarse al futuro hace dos semanas, la situación es que hay un riesgo para los derechos de salud de las personas y además hay un riesgo para el ejercicio legítimo de los derechos políticos, porque la asistencia a la votación puede verse mermada producto del temor a la pandemia o las medidas de confinamiento, puede haber sesgo, algunas personas pueden tener más temor que otras y todo eso puede generar un manto de duda respecto a la legitimidad de este proceso electoral. Quiero recordar que, sin ir más lejos, en Estados Unidos, lo vimos todos a través de las cámaras de televisión, se generó producto de la pandemia una intención de un voto anticipado por correo. Y, de acuerdo al expresidente Trump, eso fue un terreno propicio para fraude y tuvo incluso la impertinenza, voy a decir, de decirle a sus partidarios que fueran al Congreso, a tomarse el Congreso para exigir que los parlamentarios declararan nula la votación producto. Entonces, evidentemente, es una situación difícil, pero, como repito, estoy seguro que el presidente siempre va a privilegiar el derecho a la salud y la vida. Ahora, si lo entiendo bien, entonces, el solo mantener la fecha de las elecciones no garantiza que haya preocupación o que se mantenga la salud de la democracia. Para citar la columna de Escanio Cavallo de hoy en la tercera, el solo hecho de hacerlas el fin de semana del 10 y 11 de abril no garantiza esa salud de la democracia, entonces. O sea, evidentemente, a mí me preocupa sobre todo el tema sanitario, pero, como dice don Ascanio, efectivamente, una... Y es la experiencia que se ha acumulado internacionalmente. Recuerdo una, en una elección municipal en París, el padrón electoral cayó un 40% producto de la pandemia. Nosotros, el mejor escenario que podemos figurarnos para esta mega elección es una asistencia de 7 millones de personas, de 50,9 que fue la votación del plebiscito recién pasado, la máxima votación o concurrencia que se ha tenido desde que el voto es voluntario. Para lograr que concurran 7 millones de personas, la situación no está favorable para los primeros días de abril. Y en ese sentido, yo insisto, y creo que hay que llegar luego a un acuerdo que vale la pena postergar. ¿Para cuándo? Creo que debe definirse de inmediato el para cuándo. No puede quedar, a ver, ahí vemos. Y el para cuándo, en mi opinión, podría ser perfectamente el fin de semana y creo que debe mantenerse los dos días, 8 y 9 de mayo. Para ese momento vamos a tener 7 millones de personas completamente inmunizadas. Quiero decir, las dos dosis de vacuna más 15 días. Todos los doscientos y tantos mil miembros de las mesas electorales, los apoderados, en fin. Vamos a tener prácticamente toda la población mayor de 50 años también inmunizada. Y por inmunizada quiero decir tres condiciones. Al menos tienen 15 días después de una vacuna Pfizer. Tienen 15 días después de la segunda dosis de la vacuna Sinovac. O tienen los anticuerpos de haber tenido la enfermedad que deben sumar si uno saca la sobreposición que hay entre vacunados y quienes se enfermaron. Debe ser un millón de personas más. O sea, probablemente estamos hablando de que si esto se hace el 8 o 9 de mayo, vamos a tener un universo de 8 millones de personas inmunes. Ya, eso por el lado de la inmunidad, por el lado del desarrollo de la pandemia, de los números de contagio. ¿Cuál debería ser la situación en ese fin de semana de mayo? Si nosotros, como lo dijo el Consejo Asesor, no solo se postergan las elecciones, sino que se hace un esfuerzo adicional preparando esta conjunción de derechos sanitarios o a la vida y salud y derechos políticos. Y creo que eso requiere de un esfuerzo adicional. Y por esfuerzo adicional quiero decir 200.000 vacunas diarias mínimo, incluidos sábado y domingo. En segundo lugar, testeo aumentando a través de antígenos al menos a 100.000 personas por día, incluidos sábado y domingo. Tercero, una radicalidad en el tema fronteras, que podemos describirlo después. Si se dan todas esas conjunciones, mejorando la trazabilidad y qué sé yo, nosotros deberíamos tener para ese momento una positividad en los test menor a 5% y el número diario de personas que salen positivas para examen, que hoy día, recordemos, es alrededor de 7.000, claramente menor de 4.000, 3.000. Eso da un escenario de mucha más tranquilidad que debe transmitirse a la ciudadanía para que concurra a votar. Claro, si eso es así, sería un escenario parecido al del 25 de octubre, a la fecha del plebiscito. Esta hipótesis, esta idea de algunos cientistas políticos, expertos electorales, de agregar un día más a la votación en dos semanas más, ¿no le hace sentido? A mí no me hace sentido porque, pongo un ejemplo, los 250.000 partícipes de las mesas electorales no van a estar inmunes. Recién están empezando a ser vacunados. Recién se está vacunando la generación de 50, 59 años. Y lo importante, ¿no es cierto?, porque lo veo ahora, en este fin de semana en que hemos estado en cuarentena completa, el, perdón que lo diga sin faltar respeto a nada, el abuso de esta hora libre para teóricamente hacer deportes en la mañana, en que las personas se transportan 40 kilómetros en bicicleta, y después se reúnen juntos a conversar, que se yo, refleja que no estamos entendiendo el problema. Ayer, perdón que sea santeguino para hablar, en el costado del Mapocho, que hay una vía muy larga, había más personas que las que había habitualmente en un sábado o domingo normal. Entonces, no hay una comprensión del riesgo y de la necesaria prudencia que hay que tener. Y lo que hay que decir en castellano es que las cosas están cambiando. Hoy día, antes, nosotros decíamos, joven, no te enfermes porque puedes contagiar a los vecinos. No, hoy día es persona menor de 50 años, no te enfermes porque te vas a morir. Incluso si eres niño, corres un riesgo muy grave de salud. O sea, esta enfermedad ha ido bajando en la edad, produciendo, gracias a la vacuna creo yo, que el número de hospitalizados mayores de 70 años vaya disminuyendo rápidamente, pero las utilidades de tratamiento intensivo se están ocupando con gente más joven, que tiene comorvolidades también. Quiero recordar que esta enfermedad no llega en una población sana. Pensemos cuánta gente fuma, cuánta gente vapea, cuánta gente es obesa o tiene diabetes. Todas esas personas tienen riesgos muy graves para desarrollar formas severas de COVID. Doctor, y esta falta de conciencia, por ponerle un adjetivo, digamos, ¿tiene que ver con el agotamiento después de un año de pandemia o tiene que ver con el estado de ánimo que se provocó a partir de las medidas de la autoridad, de las decisiones de la autoridad, como por ejemplo el famoso permiso de vacaciones que ha sido tan criticado? O sea, yo pienso, Iván, nosotros estamos enfrentando una segunda ola prolongada del verano y muchos países una tercera hora. Mire lo que está pasando en Alemania, o sea, este virus nos da tregua y nosotros con cierta ingenuidad podemos decir, mira, parece que la cosa va mejor, pum, y aparece una variante o aparece un cambio de conducta que genera un nuevo brote, una nueva amenaza sanitaria. En ese contexto, yo creo que hemos aludido en esta conversación a dos experimentos naturales. El primero, el de plebiscito del año pasado. Se ve que cuando los números son razonables, el riesgo de salud, de ejercer un acto electoral donde participaron más de 7 millones de personas, no produce un aumento de enfermedad. Listo, es un dato. Segundo, cuando fuimos a decirle a la gente, confiamos más que nunca en usted, esa confianza fue traicionada. Sobre todo por gente de edad más jóvenes que hizo carrete, salió sin máscara, bueno, y todavía es un fenómeno que seguimos viendo. Y eso obliga, desgraciadamente, a decir, tenemos que aumentar la coerción, tenemos que aumentar el control, que es lo que se está haciendo con las medidas muy bien indicadas por el ministro París. Ya, o sea, es un problema no de las medidas de la autoridad, sino de cómo las recibió la gente y cómo respondió la gente a esa confianza. ¿Ese es el planteamiento? O sea, el discurso fue categórico de toda la autoridad de salud. No hagan carrete, no hagan fiesta. Durante los primeros días de enero se hizo poca fiscalización, hubo que endurecer la fiscalización. ¿No es cierto? Y, bueno, lo que se demostró es que la gente realmente andaba por la libre. Y quiero señalar que los focos de contagio, los mega contagios, se producen cuando alguna gente donde hay contagiados se junta, mucha gente, por mucho rato. O sea, típico una fiesta, un carrete, como se ha identificado en todas partes de Chile. Y en ese sentido, el control que hay que hacer durante el horario y todo lo que queda durante el día, tiene que ser mucho más estricto, sobre todo para esas actividades. Actividades donde se juntan personas mucho rato, ¿no es cierto?, sin mascarilla, a poca distancia, y produce de esos eventos, eventos súper dispersantes. Doctor Mañalich, déjeme devolverme por un instante a la variable política que tiene todo este asunto. Ayer en algún círculo y en un audio filtrado del presidente de la democracia cristiana, se deslizaba la idea de una acusación constitucional contra el ministro París por supuestamente haber desatendido su deber de haber protegido a la población y haber llegado a esta postergación de las elecciones, si es que efectivamente se concreta, tal como parece ser. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad? Yo sería más exacto, Iván. Lo que dijo el presidente de la democracia cristiana es una calumnia. Él señaló que aquí había una voluntad casi dolosa de parte del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud en Persona, para generar un ambiente de enfermedad, mire usted la gravedad de lo que se dice, un ambiente propicio para que enfermedad aumentara y de esa manera, ¿no es cierto?, producir un obstáculo a este acto electoral. Y cuando él dice, vamos a salir con todo, a pesar de que en la tercera ayer en la tarde se corrige un poco o aliviana, es una declaración muy responsable y muy grave. Y vuelvo a decir por sus letras, es una calumnia acusar al Ministro de Salud de que voluntariamente está actuando para que las personas se enfermen más, es un acto de irresponsabilidad y, insisto, probablemente un delito del cual el presidente de la democracia septiana tiene que retractarse inmediatamente, como ya lo hizo, por lo demás, en otros dichos, la presidenta del Colegio Médico. ¿En qué sentido se retractó la presidenta del Colegio Médico? ¿En las disculpas que dio? Cuando dijo, yo no usé las palabras adecuadas, cuando dije tales y cuales cosas respecto al Ministerio de Salud. ¿Usted esperaría estar ahí en un gesto similar? O sea, creo que es prudente, por su responsabilidad de presidente de un partido de la importancia del Partido Monetario Cristiano, por su responsabilidad como ciudadano, que él se retracte de la inferencia que ha hecho de que aquí ha habido un acto doloso y culposo de parte del Ministro de Salud. Cosa que es completamente falsa, por supuesto. Doctor, las cuarentenas, ¿cuánto debería durar este confinamiento tan severo que empezó ayer? Si nuestro objetivo es que no se prolongue, que creo que es un objetivo, no se prolongue ningún mandato de alcalde, presidencial, lo que fuera, que tengamos un calendario electoral a partir del 8 o 9 de mayo que permita, ¿no es cierto?, que se cumplan lo que la ciudadanía y los políticos desean, yo creo que las medidas de confinamiento y de control tienen que ser extraordinariamente estrictas, más estrictas de lo que son ahora. Y pongo un ejemplo concreto. Yo daría una semana para derecho a repatriación de todos los connacionales que quieran volver a Chile y después suspendería todos los vuelos que vienen de Perú. 40% de las infecciones en Lima son por la variable brasilera. Nosotros no sabemos cuánto circula esa variable acá. De Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Brasil, por supuesto, y de algunos países de Europa que no vale la pena detallar. Las medidas que hay ahora, este hotel de paso durante 5 días, ¿qué es lo mínimo que va a empezar a regir a partir de la presidencia? Yo lo considero insuficiente. Insuficiente. O sea, pensando en el volumen de gente que llega, las residencias sanitarias que tenemos, pretendernos, ¿cierto?, que en los cupos que quedan van a caber todas las personas, si lo hacemos en serio, cosa que es muy difícil lograr que la gente a la fuerza, vamos a necesitar fuerza pública en muchos casos, vayan a un recinto a estar 3, 4 días, ¿para qué? Para garantizar que tienen un PCR negativo. Absurdo. Nosotros hacemos un antígeno al aeropuerto, demora 30 minutos, la persona negativa va a su casa y siguen vigiladas en cuarentena, y si no, va a una residencia sanitaria. Creo que masificar los exámenes de antígenos para la escuela y para los aeropuertos es una urgencia de primer nivel y poder llegar a un nivel de exámenes que supere, como dije antes, los más de 100.000 diarios. Ya, o sea, usted cerraría, directamente, el ingreso desde determinados países, sean nacionales o extranjeros, digamos. O sea, nosotros tenemos hoy día que 98, 99% de las personas que llegan al Aeropuerto Internacional de Santiago son chilenos o residentes en Chile. Yo le daría un plazo. Le diría, mire, esta cosa, igual como se ha hecho en tantos países, tiene tal ventana para volver. Si no vuelve en esa fecha, usted no va a poder regresar hasta, voy a decir, el 15 de mayo, por decir cualquier fecha. Y, salvo que las condiciones mejoren dramáticamente en poco tiempo, mantener esa medida, porque nosotros no sabemos hoy día la circulación en Chile de la variante brasilera, no sabemos cuánta gente está infectada por esta variante. Sabemos que existe. Y es por eso que es imprescindible que el Ministerio de Ciencias, para vigilar esto, se haga cargo de un consorcio de laboratorios que hagan un monitoreo genómico. Vale decir que certifiquen cuántas de estas cepas están circulando en Chile y cuántas infecciones se deben a estas cepas, que sabemos que la brasileña, si bien pareciera no ser más letal, sí es más contagiosa. O sea, el análisis genético que se está haciendo entonces de las infecciones, de los casos de infección, ¿no está siendo suficiente en este caso? O sea, nosotros hemos, desde que empezó esto, hemos muestreado el 0,15% de los PCR positivos, en Inglaterra monitorean el 7%. Yo creo que todo viajero que viene de un país altamente contaminado donde circulan estas cepas complicadas, que tiene un antígeno positivo, debe tener inmediatamente un PCR positivo y debe hacerse el testeo genómico para tener una visión de qué virus está entrando. Y a su vez, de todos los PCR que se hacen hoy día en Chile, 70.000, hacer un muestreo, que en mi opinión no puede ser menos del 1%, ojalá un 5% de las muestras diarias de PCR positivo, enviarlas a este consorcio de universidades, de salud pública, o lo que fuera, yo no le cargaría la mano al Instituto de Salud Pública porque ya es demasiado. Crearía, como hizo el Ministerio de Ciencia, un consorcio de universidades o de instituciones públicos, privadas, como lo han hecho otros países, que genere un monitoreo de estos variantes de preocupación. Doctor, el viernes en una entrevista en el sitio exante.cl usted deslizaba otra crítica al Ministerio de Salud, al gobierno en rigor, en términos de que había aflojado la mano con las clínicas y los hospitales que no habían conseguido llegar a la meta de aumento de camas UCI que les había puesto la autoridad. ¿Usted sigue pensando que ha habido una mano más blanda en ese ámbito y sería partidario de, por ejemplo, intervenir clínicas privadas u hospitales públicos que no estén dando lancha? Absolutamente, 100%. O sea, el decreto de alerta sanitaria permite, usando su término, intervenir. De hecho, nosotros lo hicimos en una clínica del sur en que nombramos una persona administradora de la clínica porque no querían generar el suficiente número de camas de intensivos, seguían operando, haciendo cirugías lectivas que hoy día están prohibidas, etc. Y eso, yo creo que el doctor Luis Castillo lo hizo muy bien, lo puede volver a hacer muy bien. Significa mandar inspectores, interventores, usando la palabra, a todos los lugares y decir, aquí más intensivo, vengan estos respiradores para acá. ¿Por qué? Porque necesitamos por lo menos en los próximos días al ritmo que vamos con un ingreso neto al tratamiento intensivo de más de 30, neto, o sea, menos los que salen de alta o fallecen, sobre los que ingresan de más de 30 por día. Si uno saca la cuenta, no es cierto, no sé cuánto se va a informar en el día, pero digamos que tenemos 200 camas, esto no alcanza ni para 5 o 6 días más y es por eso que es necesario una actitud de la autoridad muy dura que genera por supuesto resistencia y molestia, pero muy dura de ir y decir aquí van a ir las camas intensivas y si no, intervenir la clínica o el hospital y decir voy a nombrar a tal persona administrador de este lugar porque el mecanismo de la alerta sanitaria lo permite. Y esa actitud más dura debería venir del ministro París del subsecretario de Uñac ¿de quién? O sea, la persona que está a cargo de esto fundamentalmente es la subsecretaría de redes asistenciales entonces en la dupla virtuosa que yo veo entre el subsecretario de Uñac y el encargado de estos temas que es el doctor Luis Castillo que lo ha hecho extraordinariamente bien yo creo que ellos y un equipo junto a ellos que ya lo tienen deberían ser capaces ¿no es cierto? de levantar una capacidad y debería ser la primera preocupación de ellos en estos días porque estamos en un momento límite es altamente probable que los casos sigan subiendo en los próximos días por la inercia que llevamos e insisto la capacidad hospitalaria está muy al borde y quiero recordar que a diferencia de la primera ola donde nosotros tuvimos un gran número de casos y camas ocupadas el brote estaba fundamentalmente en la región metropolitana Magallanes pero la región metropolitana y algunos otros lugares como son hoy día la ocupación de intensivo es máxima en todo el país entonces incluso la posibilidad de trasladar personas es muy difícil y por eso el aumento en la capacidad de intensivo tiene que darse fundamentalmente en Chile aumentando en Santiago perdón un lapso Santiago no es Chile perdón usted Iván en el hospital metropolitano antiguo hospital militar en la posta central que hay voluntad y coraje ellos han hecho un trabajo extraordinario de aumentar sus capacidades y poder atender a todo el que lo necesite para que no vivamos el dilema de la última cama Jaime se nos acaba el tiempo pero le quiero hacer una última pregunta la crítica que se ha hecho desde el colegio médico desde otros sectores en términos de que el gobierno no ha privilegiado los aspectos económicos las consideraciones de carácter económico incluso a veces por sobre los aspectos sanitarios propiamente tal ¿a usted le hace sentido? ¿ha habido demasiada mezcla de los aspectos económicos en la medida que se ha tomado? absolutamente ningún sentido primero usted tiene que recordar Iván que entre los países de desarrollo similar a nuestro o sea medio alto Chile es el país cuyo fisco ha inyectado más recursos en ayuda de quienes lo necesitan estamos hablando de 36 mil millones de dólares o sea una cantidad realmente extraordinaria la más alta entre los países comparables con nosotros uno en segundo lugar perdone que que hable de economía como leo el valor fundamental de la economía son las personas es el recurso humano con personas enfermas no solo es que no haya producción no hay atención de salud no hay vacunación no hay servicios públicos vale decir en las conversaciones con el presidente nunca esto ha sido una contradicción ¿por qué? porque se trata de mantener a la mayor cantidad de la población sana y que por supuesto no esté durante un mes dos meses en una unidad de tratamiento intensivo o eventualmente fallezca como ha ocurrido desafortunadamente en más de 22 23 mil casos comprobados en Chile ahora si lo último doctor ¿cómo cree usted que le cae al ministro Enrique París su sucesor en el ministerio en la cartera el que usted critique algunas de las medidas que está tomando el gobierno? en primer lugar yo no las llamaría críticas las llamaría contribuciones y van en la línea de acentuar algunas cosas que es más fácil para mí decirlas como es por ejemplo esto que acaba de decir de intervenir las clínicas cada vez que no den el ancho en montar las camas de tratamiento intensivo en segundo lugar yo dialogo permanentemente con Enrique París no estoy hablando con usted sin antes haber hablado con él y en ese contexto creo que no hay que hacer un enredo conflicto artificial como tan habituales en nuestro país donde no lo hay muy bien doctor muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros a usted don Ibar muchas gracias Jaime Mañalitz el ex ministro de salud sobre la pandemia y la eventual postergación de las elecciones que va a ser tema en el siguiente bloque de mesa central con nuestros columnistas de actualidad y política don Gonzalo Miller don Cristian Bofill buenos días porque está la Javiera parada pero está por Zoom hoy día porque estamos cumpliendo todas las medidas y tratando de cuidarnos entre todos ¿cómo estás Javiera? buenos días buenos días muy bien en esta nueva modalidad innovadora de participación en mesa central tal cual toda la semana innovamos contigo Javiera oye les quiero dar antes de antes de darles la palabra es que me escribió el ministro de ciencia Andrés Kuh por una cosa que dijo el ex ministro Jaime Mañalitz recién respecto de la investigación de los casos positivos de PCR en el estudio genético para detectar qué tipo de variantes son las que infectan a los pacientes y dice que efectivamente ya se está ya se está poniendo a disposición el trabajo de vigilancia genómica que ya comenzó el ministerio de ciencias que el ministerio de salud va a emitir un informe periódico para mostrar el trabajo del ISP y de las universidades se están haciendo 170 muestras semanales que todavía es muy poquito pero la idea es llegar inicialmente a 500 y de ahí en adelante ir subiendo evaluando la necesidad de ampliar así que es un grupo académico que se han reunido han sesionado tres veces se han reunido dos veces con quienes lideran el proyecto en el Reino Unido que el ex ministro Mañalitz decía era un buen ejemplo un buen estándar a alcanzar porque investigan el 7% de las muestras positivas de PCR bien el dato desde el ministerio de ciencias está bueno para saber cómo avanza este asunto y que entre otras cosas está provocando efectos políticos normalmente partimos por lo más importante pero me parece que el tema de la postergación de las elecciones está demasiado de cajón Cristian ¿cómo ves el asunto? no, yo tengo entendido que se anuncia hoy día o mañana o sea que es una decisión tomada a mí me dijeron que era más probable mañana que el día sí, pues un día la verdad es que no había otra forma lo curioso de esto es que fue el propio ministro Mañalitz el que pegó el primer combo para decir lo obvio es como decir que el rey está desnudo todos los estudios indicaban que no había condiciones de hacer las elecciones el 10 y el 11 de abril desde hace dos semanas está circulando por lo menos que serían entre el 8 y el 9 de mayo a la primera persona que le escuché esa idea fue a Alfredo en Tele13 Radio es verdad porque el 9 de mayo está prevista la segunda vuelta de gobernadores de gobernadores que sería en este caso la primera a mí me da la impresión de que claro esa puede ser la fecha pero no sabemos y estamos en un problema muy grave porque no sabemos tampoco si en esa fecha se puede hacer más allá de lo que decía el doctor Mañalich de que en esa época el 50% de los chilenos debería estar vacunados debería estar totalmente inmunizados y con positividad de alrededor de un 5% que eran los datos que ha dado Mañalich en la entrevista de hace unos minutos acá en el programa Javiera Parada ¿cómo ves el asunto de la postergación de las elecciones? Bueno, yo creo que estamos frente a un problema muy incomplejo porque evidentemente la situación sanitaria parece que está estar al punto del desborde si uno escucha al colegio médico al exministro Mañalich al consejo social COVID o sea pareciera que todos los indicadores están diciendo por todos lados que hay que suspender las elecciones pero yo quiero insistir en la necesidad de que el proceso electoral se lleve a cabo no en las fechas previstas si así lo indican las autoridades sanitarias pero tenemos que recordar que Chile antes de la pandemia venía con una crisis social y sobre todo política de una magnitud muy considerable y la elección que tenemos al frente que son cuatro elecciones hay una de ellas que es la elección más importante de por lo menos nuestra historia reciente y puede ser que de nuestra historia que es la primera elección para elegir a quienes van a escribir la primera constitución escrita en democracia paritaria etcétera y esa elección en particular todas las elecciones requieren de una alta participación pero esa elección en particular requiere de una alta participación no nos sirve a ninguno de los interesados y al pueblo de Chile que lleva tantos años peleando porque ocurra esto que la elección sufra de baja participación por el temor al COVID y por lo tanto hay que asegurar eso pero eso implica ciertos problemas sobre todo para los candidatos independientes aquí no solo hay problemas de adecuar la agenda que se sigue después sino que aquí hay candidaturas que cuentan con más recursos muchísimos más recursos y hay candidaturas independientes sobre todo para quienes ha sido muy difícil hasta el momento poder llevar a cabo sus campañas por lo tanto en caso de moverse que pareciera ser que es lo que indican las autoridades sanitarias que hay que hacer yo creo que sería muy importante ver cómo compensar a las candidaturas independientes para que no queden en una posición demasiado desvantajada frente a las candidaturas que hoy día cuentan con un capital de recurso económico increíblemente grande y que juegan entonces con con la capacidad de la carrera claro lo que dice la Javiera es uno de los efectos que provocaría un eventual una eventual postergación Alfredo esto está lleno de efectos y aquí yo creo que es importante que conversemos sobre los pros y contras de cualquiera de las decisiones que se vayan a optar porque aquí no vamos a tener una decisión óptima lo más importante es lo que dice Cristian esto va a ser una decisión un poco a ciegas porque no sabemos nadie sabe en Chile cuando va a empezar a declinar la propagación del virus pero al mismo tiempo la decisión que se adopte por ejemplo la de suspender no puede ser una decisión que queda en el aire se suspendió y más adelante vemos eso no puede no, no, no no se resiste políticamente y al mismo tiempo la decisión de mantener eventualmente la elección también tiene sus costos a mí me interesa harto insistir en eso yo lo único que quiero sostener acá es que el otro día con Iván mencionó que eran que han habido 84 elecciones con pandemia falsos son 85 pues se me había olvidado la elección holandesa se me había olvidado la elección holandesa es impersonable pero bueno pero lo que les quiero decir es que han habido 85 elecciones en pandemia 85 y no hay evidencia ni siquiera inicio de evidencia de que en los locales de votación la gente se contagia eso no ocurre por lo tanto riesgo de contagio en los locales de votación no hay sin embargo de estas 85 elecciones hay una que fracasó estrepitosamente a través de una explosión del abstencionismo primera vuelta elección municipal de Francia marzo del 2020 y es precisamente lo que no debe creo yo ocurrir en Chile porque nosotros no vamos a elegir solo a alcaldes vamos a elegir sobre todo sobre todo a constituyentes que van a redactar una constitución y lo que yo sostengo es que si esto fuese una elección municipal bueno yo creo que podemos administrar una elección con tasas de participación del tipo de las que se observaron en el año 2016 del 35% a mi me parece que creo que ahí hay un costo de legitimación del proceso constituyente con una cifra de ese tipo pero en cualquier caso incluso si no lo hubiese me parece que ya es un dato que se incorpora en la realidad y vuelve y hace de estas elecciones un terreno de disputa sobre la legitimidad involucrada Gonzalo no eres partidario de la suspensión no eres partidario yo creo que aquí tenemos que actuar casi por el mal menor o sea no hay ninguna decisión como decía Alfredo Optima nada segura que moviendo la elección hoy día estamos diciendo como el 8 o 9 de mayo vamos a estar en control de la situación hay algunos antecedentes que nos permiten considerarlo de manera creíble pero sí lo escuchábamos recién al ex ministro Mañalich la cantidad de vacunación pero 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 la única razón por la que se puede mover la elección del 10 y 11 de abril es por una razón sanitaria si eso es así hay algunos que hablan de dos semanas me parece no tiene sentido hacerlo un mes yo creo que está en el límite un mes si la razón para mover las elecciones sanitarias está en el límite y obviamente que va a tener muchos costos mover la elección suspender la elección al momento en que estamos hoy día va a ser muy costoso Javier ha presentado algunos de los costos de los tipos de desigualdades pero de cosas tan simples ¿qué pasa con los alcaldes? ¿vamos a tener que volver a prorrogarle el mandato? ¿los concejales? a los concejales igual va a tener prorroga de mandato de la autoridad vigente ¿y la pregunta de los alcaldes ¿vuelven a ser alcaldes mientras tanto? no debieran porque van a caer depende si se mueven al 8 de mayo van a volver a caer en una semana más es lo mismo 30 días antes estamos en un periodo de hiper excepcionalidad o sea ya a mí me gustan las reglas claras y que se cumplan las reglas porque así eso es lo que le permite a todos los actores poder competir en justicia estamos moviendo las reglas las vamos a mover tenemos que hacerlo de una manera que dañe lo menos posible el proceso asumiendo que el proceso electoral va a tener un daño por el cambio de fecha no queda no queda igual congelarlo hoy día y decir que vuelve el 8 y 9 de mayo le va a provocar un daño el punto es si lo sanitario está por encima de todo no sé si es el 8 y 9 de mayo la fecha correcta para hacerlo lo que pasa es que ahí se genera otra clase de problemas Cristian yo no me atrevería a decir como dice Alfredo que no hay peligro de un contagio masivo en una elección es más la decisión de la cuarentena que se anunció el jueves la pidió París el lunes en la reunión de COVID el gobierno no quería hacer la cuarentena total o sea la está haciendo a contrapelo eso era trataron de evitarlo al máximo a mi me da la impresión que los números que recibieron el miércoles en la noche los asustaron mucho mucho y estamos con los contagios en una etapa ascendente el ministro lo explicó bastante bien por lo tanto no veo alternativa a todo el mundo le gustan las reglas claras a todo el mundo le gusta digamos que las cosas salgan de acuerdo a lo establecido ahora aquí también hay una responsabilidad de no haberse anticipado y yo no creo que sea solo una una responsabilidad del gobierno aquí no hay que olvidarse que el que puso el tema en la agenda fue el ministro Mañelich tal como lo puso la otra vez al plebiscito la diferencia es que la otra vez le dieron combates de béisbol en la cabeza y ahora no y después de él se sumaron lo dijo muy tempranamente ¿qué? lo dijo muy precozmente en esa época si es que tú le pegaste el palo más grande por eso te estáis defendiendo pero el 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 tema es que yo creo que no hay alternativas en este minuto o sea no no la decisión está tomada yo tengo entendido que eso está completamente zanjado por lo tanto más que ver lo que sería ideal es ver mirar hacia adelante cómo vamos a administrar este 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 proceso Javiera ¿cómo lo ves? hay como dice Gonzalo y Cristian hay muchas muchas externalidades hay muchos problemas que se provocan con la suspensión a ver yo quiero aclarar que el domingo pasado cuando vi la Academ con el apoyo de más del 60% de la gente al cambio al cambio de fecha era absolutamente no partidaria del cambio de fecha o sea me parecía una locura tener que cambiar la fecha dada la crisis política institucional de legitimidad en la que estamos insisto en eso pero yo creo que desde el domingo pasado hasta ahora claramente somos todos conscientes de que la situación está insisto en esto al borde del desborde cuando cuando volvemos a enfrentarnos a la posibilidad de que de que tengamos el problema de la última cama o del último respirador creo que aquí lo que prima es la vida humana y cuidar esa vida humana y por lo tanto yo voy a hablar desde las personas que llevamos años impulsando el proceso constituyente nos hemos demorado tanto tiempo que ahora hay que cuidarlo y cuidarlo también requiere asegurar que la gente pueda ir tranquilamente a votar que no haya gente que se quede en su casa por susto a los contagios y por lo tanto creo que si bien está lleno de externalidades como decían mis panelistas en el estudio que tienen complicaciones de volver a hacer mandatos que hoy día están en suspensión etcétera creo que estamos en una situación sanitaria que requiere del último esfuerzo de todos nosotros y de todas nosotras requiere mejorar por cierto la trazabilidad que es lo que está fallando al parecer y bajar la actividad hasta que podamos nuevamente aplanar la curva y reemprender el proceso electoral en condiciones yo entiendo que hay miles de candidatas y candidatos que están al borde de sus fuerzas que han hecho un esfuerzo gigantesco de hacer campaña en estas condiciones que no conocíamos y que hemos estado todos intentando hacer campaña de esta nueva manera tan sui generis y que por lo tanto están agotados pero yo creo que nuestra democracia el nuevo ciclo político que está comenzando requiere que lo hagamos bien y no a contas dialogas como parece mantener la fecha no es solo agotamiento físico también es financiero debería proveer el estado de alguna solución desde el punto de vista financiero yo creo que sí para las campañas la Javera dice que sí ¿qué piensas tú Alfredo? mira yo creo esa es una decisión política en la cual no me quiero detener pero sí creo que es importante enfatizar las dimensiones de justicia involucradas entonces es una realidad Javiera lo dijo muy bien es decir de posponerse las elecciones lógicamente que las campañas se extienden se quiebra la racionalidad de las estrategias de campaña y de gasto los candidatos se generaron una estrategia de campaña en un determinado lapso de tiempo y se les altera por lo tanto la hoja de ruta y de alterarse de posponerse las elecciones evidentemente que los candidatos mejor dotados económicamente los candidatos más ricos por decirlo en simple van a tener una ventaja considerable pero quiero ver el problema además por el otro lado supongamos que las elecciones se mantienen esto es algo que nadie nos ha reparado curiosamente pero en Chile existe un sistema de reembolso del voto por voto obtenido claro si se llegaran a mantener las elecciones y se produce un desplome de la participación electoral ¿cuál es el efecto mecánico? hay menos votos circulando menos votos disponibles y los candidatos cuando hacen sus estrategias de campaña y de inversión empiezan a calcular en cuánto van a ser reembolsados y de hecho muchos de ellos se endeudaron en base a ese cálculo contra ese cálculo contra ese cálculo los candidatos de los partidos por supuesto ambos pero aquí yo me estoy yendo estoy pensando sobre todo en los candidatos independientes en los candidatos independientes estoy pensando en ello bueno si hay menos votos circulando por lo tanto hay menos votos para ser reembolsados y eso puede significar además una catástrofe financiera para los candidatos involucrados y en este caso en el escenario de mantener las elecciones asociado a declive de la participación por ejemplo esa es la razón por la cual no hay una solución óptima no, si no, no la hay no hay una solución perfecta ¿debería haber un financiamiento extra o algún tipo de acuerdo resiste políticamente una cosa como esa? yo creo que ciudadanamente no creo que más recursos destinados a la elección no creo que resista mucho pero sí políticamente es un punto o sea la evolución del gasto del desarrollo de una campaña como decía Alfredo tiene que ver con una meta con una fecha hay contratos hay contratos con radio hay contratos con hay distintos medios de contratos con personas que son voluntarios que están trabajando todo eso en función de que la elección era el 10 y 11 de abril y ahora la elección en teoría podría ser un mes después un mes es el mejor escenario probable respecto del cambio yo creo que la verdad si la autoridad sanitaria va a tomar una decisión tiene que tomarla rápido yo creo que la puede tomar hoy día no creo que necesite más si la comunica mañana ya sería al límite lo que sí yo no descartaría darle una vuelta mayor al tema en qué sentido estamos jugando moviendo la elección con todos los costos que eso significa en términos de esto va a ser una reforma constitucional hay que tener mandatos es bastante complejo esta semana vamos a estar viendo cómo se va a mover toda la arquitectura institucional para poder acomodarse está bien si lo hacemos a 30 días estamos asumiendo un riesgo importante de que esta situación no afloje y que por tanto si lo que nos hizo retroceder hoy día siga presente en dos semanas más o en tres semanas más por lo tanto a puertas de la elección de mayo cuando eso ocurrió en marzo del año pasado en otras condiciones es verdad la elección se movió a octubre no hay que descartar no hay que descartar no hay que descartar creo yo pero eso requiere un consenso mucho más amplio y que no debiera provenir del gobierno creo yo una postulación de esa magnitud que hubiera una sola elección nosotros tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales en noviembre cuando uno mira noviembre dice pareciera ser de que en noviembre la situación sanitaria ahí si que hay más consenso de que debiéramos estar saliendo de la situación sanitaria podríamos tener campaña en normalidad hay otros países que tienen también todas sus elecciones de manera simultánea Argentina lo tiene bastantes otros países las tienen entonces la de alcaldes gobernadores concejales convencionales constituyentes diputados senadores presidentes aquí tendríamos ocho votos creo siete presidencial diputados senadores y gores porque el costo del fail de mover la elección va a tener un costo económico importante no solo para los candidatos también para el estado entre no mover toda la arquitectura nos tenemos que ir a la pausa así que rapidito una respuesta corta ¿lo ves posible una cosa una postulación hasta noviembre no lo sé yo lo único que sé es que dado que la legitimidad de la elección es tan importante esto tiene que ser con un amplio consenso político y amplio consenso en la sociedad sea cual sea la solución que se adopta Javiera ¿ves una solución como esa posible? la de mover todo hasta noviembre yo comparto con Cristian que esto tiene que ser fruto de un amplio consenso y la verdad es que yo creo que la crisis social y política de la cual veníamos antes de entrar a la pandemia no sé si aguanta hasta noviembre a que comience el proceso constituyente yo intentaría que la elección antes de noviembre porque además no creo que sea bueno que se mezclen todas las elecciones creo que son elecciones distintas y que ya era bastante complicado la mezcla de la elección de constituyentes con alcaldes gobernadores y concejales ¿puedes contestar esa pregunta Alfredo? efectivamente te lo pregunto por tu cargo en el fermer aquí voy a opinar como cientista político que soy no efectivamente mezclar elecciones nacionales con elecciones locales y de hecho ya lo estamos haciendo claro pero extremar eso no 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 es no es lo mejor no es lo óptimo por algo se habla de elecciones generales y de elecciones locales como eventos de naturaleza diferente ahora estamos claro que no tenemos óptimos pero al mismo tiempo no puedo desconocer que no estamos viviendo en un mundo ideal y por lo tanto hay que abrirse a todo tipo de alternativas yo no sé lo que estamos haciendo es una idea todos estos son ideas son especulaciones lo único que está claro es lo que dice Cristian que pareciera ser que mañana anuncien que la elección se posterga a los 8 y 9 con un montón de cambios lo que estamos sometiendo a atención es el argumento sanitario porque si de verdad el argumento es sanitario y las condiciones son las mismas en mayo vamos a tener de nuevo el problema Gonzalo Miller Alfredo Yoñan Cristian Bofill Javier Aparada que está telemáticamente están conversando de actualidad de política esta mañana acá en Mesa Central también estamos en la conversación de actualidad de política con Javier Aparada Cristian Bofill Gonzalo Miller y Alfredo Yoñan con quienes vamos a comentar la primera entrega del estudio cómo vemos el proceso constituyente miradas a un proceso histórico que es una encuesta del Centro de Estudios Espacio Público e Ipsos cuya primera difusión se realiza aquí en Mesa Central en Canal 13 les vamos a mostrar las gráficas de los primeros datos que hay respecto de este estudio una de las preguntas se refiere a las emociones que evoca el proceso constituyente la principal es la esperanza con un 52% le sigue alegría con 46% desconfianza con un 32% y la incertidumbre un 31% las emociones positivas la alegría y la esperanza son más mencionadas por quienes votaron a prueba mientras que la desconfianza e incertidumbre tienen mayor expresión en quienes votaron rechazo en la siguiente gráfica vemos las expectativas de los encuestados pensando en los efectos en un plazo de 3 años la mayoría un 41% cree que la nueva constitución traerá algunos cambios positivos para el país seguidos por quienes creen que traerá muchos cambios positivos que son un 24% quienes creen que el país seguirá igual son un 19% y los porcentajes más bajos 8 y 7 quienes creen que habrá muchos o algunos cambios negativos las tendencias son más o menos similares si el plazo se amplía a 10 años y en la siguiente gráfica respecto a la información que poseen las personas sobre el proceso un 12% dice estar muy informado un 69% medianamente informado y un 19% nada informado otra pregunta del estudio un 86% señala que va a votar en las elecciones de abril bueno cuando sean las elecciones digamos y 10% dice que no lo va a hacer del 86% que dice que si votará sin embargo solo un 20% tiene decidido por quien lo hará y un dato que llama la atención es que un 53% de los entrevistados no solo dice que no tiene decidido por quien votar sino que también dice que no conoce a los candidatos y a las candidatas todos los detalles están a partir de este momento en nuestro sitio T13.cl ¿qué les parecen los datos de esta encuesta? parto con la Javiera Parada que está telemáticamente hoy día con nosotros Javiera ¿está muteada Javiera? perdonen ahí sí lo primero decir que me alegra que haya esta esperanza en el proceso constituyente creo que efectivamente después de 30 años Chile está comenzando un nuevo ciclo y ese ciclo es muy sanador y muy esperanzador de que vaya acompañado de una nueva constitución y por otro lado mirándole el lado bueno ya que estamos en esta situación que parece inminente el cambio de fecha dado que hay tanta gente que dice no saber quiénes son los candidatos que van en su distrito y cuáles son las opciones y cuáles son los temas bueno quizás este cambio de fecha nos permite dar más información sobre cuáles son las cuestiones que se están discutiendo cuáles son las distintas opciones porque es muy importante que en cualquier elección pero en esta en particular votemos informados en mucho lo que nos jugamos no es el próximo gobierno no es el próximo gobierno local sino que son las bases institucionales y de nuestra convivencia para los próximos 30, 40 años cómo vamos a organizar el poder cómo vamos a organizar el poder de las regiones los municipios cuáles son los derechos sociales de que el Estado se va a hacer cargo cómo se va a hacer cargo y por lo tanto viéndole insisto el lado bueno a esta situación complicada en la que estamos y en la que hay muchas personas sufriendo bueno quizás este alargue nos va a dar la posibilidad a todas y todos los que estamos trabajando en este proceso de informar mejor a la ciudadana y los ciudadanos que todavía dicen no tener toda la información que requieren para participar Gonzalo Miller ¿qué piensas? Mira respecto a las emociones me cuadra mucho se comentó mucho sobre todo después del plebiscito este sentimiento general de esperanza de positivo respecto a los cambios hay temores y están planteados ahí ¿no es cierto? la incertidumbre que genera la conversación y el miedo en algunos sectores está muy bien planteado ahora está un poquito el número el 86% no sé si Alfredo lo miró con igual distancia pero está un poquito entusiasmado ese 86% no lo veo muy real ese 86% de gente que declara que irá a votar sigue en la pregunta siguiente y eso es interesante pocas veces hablamos de los cuestionarios de cómo preguntar uno siempre que elabora una pregunta en un cuestionario tiene que ver la posibilidad a las personas que le digan la verdad claro si estoy diciendo que este es un proceso importante que cuáles son los sentimientos que lo dominan usted va a ir a votar obvio obvio que voy a ir a votar como no también me gusta la obra pero después cuando dice se ha informado es decir ha hecho algo para ir a votar la mitad te dice que si ha hecho algo mucho o poco pero ha hecho algo y la otra mitad te dice que en realidad no ha hecho nada yo creo que eso se parece más un poco a la expectativa que hay de participación en torno al 50% Cristian si lo que es curioso es que hemos hablado todo el tiempo de que se están inflando las expectativas respecto de lo que puede pasar en la convención constitucional y la esperanza ahí también refleja eso pero si uno mira una de las preguntas se da cuenta que el 44% cree que puede haber algún cambio positivo y el 20% más o menos piensa que el país va a quedar igual o sea las expectativas no son tan grandes o sea la pregunta es como ve claro los cambios después de la convención constituyente a 3 o a 10 años y cuando tú dices 44% que algo positivo va a salir y los otros dicen que el país va a quedar igual quiere decir que a lo mejor las expectativas no son tantas como las que estamos diciendo Alfredo bueno no le digo con detenimiento la encuesta pero uno puede leer la encuesta lo mismo que está diciendo Cristian de otra forma uno puede sumar los que ven mucho cambio positivo en el proceso que se inicia y le sumas a algunos y eso hace más por lo que recuerdo hace el 70% ese es el problema de este juego ese es el problema de este juego de la encuesta que depende cómo tú sumas las distintas alternativas y uno puede llegar a juicios dispares a mí fíjense que a mí lo que más me llamó la atención y me produce esperanza dado que estamos con emociones positivas comentando esta como vamos las emociones positivas a mí que está ahí en toda la cuarentena a mí lo que me llama la atención es que el 72% si mal no recuerdo se considera informado del proceso si eso es así yo lo considero súper esperanzador de verdad muy esperanzador lo considero positivo eso porque eso de sentirse informado puede ser el resultado de una búsqueda activa de información por parte del individuo o puede ser el resultado pasivo de la conducta vale decir que está siendo receptivo a las campañas electorales en cualquiera de sus formatos da más o menos lo mismo pero el punto es que el 72% de estas personas se declara informada del proceso lo cual es un muy buen número a dos semanas hipotéticas de la elección o no sé a cuánto ahí vamos a ver me dicen que hay una reunión muy importante a propósito para tomar la decisión final y comunicarla mañana en términos de la postergación de las elecciones que parece o inclinarse hacia ella yo quiero de equivocarme insisto en que está tomada entonces sí pero con una reunión que no vaya a falta para afinar yo creo que están afinando del anuncio porque me llamó la atención lo que me cuentan ahora de una reunión ¿qué fue con eso? no, no, no yo le creo yo le creo yo le creo que está tomada no, no, no si si no no se contradice un dato con el otro ya oye nos queda poco tiempo Gonzalo está este ataque de ayer a un equipo de prensa de TV en esta entrevista de Don Núñez con un camarógrafo que recibió heridas graves a bala es una situación que vuelve a tensionar el tema de la Araucanía sí, en una zona donde, bueno esta vez le tocó a un par de periodistas que estaban haciendo una entrevista venían de vuelta a la entrevista de hecho venían de entrevistar a Yaitul ¿cierto? uno de los dirigentes y cruzando una calle recibieron estos impactos o sea no hay no hay advertencia no hay nada es una agresión absolutamente gratuita alevosa pero lamentablemente lo que hay que contatar es que no es la primera vez que ocurre ahí no es la primera vez en ese mismo lugar en ese mismo lugar ocurre sino que es recurrente a mucha gente que transita por ahí a comerciantes a gente que hace su guía a camioneros hoy día le tocó a este equipo de prensa pero realmente la violencia está instaladísima y está haciéndome ella de la convivencia democrática no solo ahí en ese punto sino que en toda la zona Cristian yo estoy de acuerdo con Gonzalo y quiero añadir otro punto yo creo que eso demuestra el nivel de fragmentación también que tienen estos grupos insurgentes en la Araucanía o sea Yaitul no controla ese territorio uno sabe perfectamente que cuando uno va a hacer una entrevista clandestina o o o de ese estilo con gente que está en la en la lucha armada se le dan ciertas garantías y él estaba no muy lejano de donde había hecho la entrevista tengo entendido por lo tanto que ahí se estén dando balazos digamos sin la entre comillas autoridad del que teóricamente maneja ese territorio yo creo que es un punto importante Es llamativo Javiera ¿qué piensas del asunto? Bueno sí yo creo que lo que ocurrió ayer es de una gravedad brutal como decía Gonzalo no es el primer atentado de estas características que ha habido durante la semana pero además yo quiero decir que cuando se ataca la prensa se está atacando a la libertad de expresión que es un derecho humano básico para que funcione además cualquier democracia entonces creo que atentados como los de ayer merecen una condena absoluta creo que los niveles de violencia a los que se está llegando en la Araucanía pero también en otros lugares son realmente atentan contra la convivencia democrática y yo espero una reacción de todos los sectores políticos condenando fuertemente esto porque insisto atacar la prensa y también perdón la prensa también ha sido atacada en las últimas semanas y meses a veces por la represión de carabineros yo creo que aquí hay un deber de la comunidad política y de la sociedad civil de cuidar a quienes proveen la libertad de expresión en este caso a los periodistas y los medios de comunicación sin ellos el debate democrático muere no es posible y por lo tanto hago un llamado al gobierno y a las fuerzas políticas no solo a condenar estos hechos sino a cuidar a nuestros periodistas y los medios de comunicación grandes pequeños independientes comunitarios son la base de nuestra democracia Alfredo gravemente heridos hechos de paso y a Iván Nuña a quien lo conozco desde hace muchos años como Javier captura muy bien el argumento porque efectivamente hemos observado a periodistas y a equipos de prensa desde hace ya varios meses concretamente esto se hizo muy notorio desde el estallido social a equipos de prensa agredidos ya sea por abajo por manifestantes o en este caso en el contexto de un atentado en territorio mapuche o por arriba vale decir por las fuerzas del orden y en ambos casos y en ambos casos lo que queda en entredicho efectivamente es ese es ese goce del cual somos todos parte al acceder a información pero esa información hay que capturarla hay que registrarla hay que construirla y eventualmente hay que correr riesgos y desde ese punto de vista todo atentado a equipos periodísticos es un atentado como bien dice Javiera a un derecho humano básico que cuando uno lo pierde uno lo echa de menos pero cuando uno lo goza a diario bueno uno no le da el mismo peso a este tipo de cosas es muy grave Gonzalo Miguel dos cosas entiendo que no habían hecho la entrevista que la entrevista era hoy venían de una reunión con Yaitul para pero no habían concretado la entrevista venían saliendo de esa reunión previa pero está bien pero no nos quedemos y esa es la invitación porque está bien le ocurrió a un destacado equipo de periodistas uno de los cuales está herido grave está herido perdón está herido no grave es grave entonces no fue el riesgo vital digamos pero no usar de argumento pero esto es algo que está ocurriendo con regularidad con regularidad no solamente en ese camino especialmente en esa zona ahí se dice no es que hay un peaje no se puede pasar por ahí ese es el tema de fondo porque finalmente eso no solamente ocurre en Tirúa también ocurre en algunos barrios de Santiago entonces ¿en qué minuto nos damos cuenta de que tenemos que hacernos desde la lógica de aquellos que tienen vocación democrática de hacer un solo bloque es decir ¿sabe qué? no puede ser de que haya sectores de nuestro país que estén vetados o dominados por fuerza ¿no es cierto? por banda armada y que en el fondo ejercen el control mediante el amedrentamiento ese es el punto con Gonzalo Miller con Alfredo Yoñán con Cristian Bufil con Javiera Parada de manera telemática hoy hemos conversado de actualidad de política en un domingo especial súper especial no solo por la cuarentena en la que están 15 millones y medio de chilenos sino también porque se están viviendo horas claves para el proceso eleccionario de dos semanas más les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros hoy día Javiera, Cristian, Gonzalo Alfredo gracias a ti muchas gracias nos vamos a la pausa y dan todos sus datos parto con María Soledad Cisternas que es abogada y premio nacional de derechos humanos Soledad ¿cómo estás? muchas gracias por estar acá hola, hola buenos días Iván y muchos saludos a los televidentes quiero contarles que soy candidata a constituyente independiente 100% independiente por el distrito 12 que comprende las comunas de Puente Alto la Florida la Pintana Pirque y San José de Maipo creo que es un momento histórico que vale la pena para una independiente como yo con una trayectoria de muchos años poder tomar este desafío para contribuir con nuestro país Bernardo Fonten bienvenido muchas gracias Iván en este día tan especial en estos momentos que estamos con esta cuarentena ya total y feroz bueno yo soy Bernardo Fonten soy economista de profesión soy emprendedor también no soy político no he sido nunca candidato soy impulsor de la red ciudadana reforma a la reforma y voy esta vez como por primera vez como decía como candidato constituyente en Chile vamos en el distrito 11 que es las condes Piñarolén la reina Vitacura y Lobas Nechea Soledad lo dijiste que eres independiente estás en la lista independientes por una nueva constitución y Bernardo también es independiente pero va en un cupo de Renovación Nacional en la lista de Chile y en realidad la lista ahora se llama Vamos por Chile una enorme creatividad a dar vuelta Chile vamos por Chile si la gente no se confunde Emilia Schneider bienvenida hola Iván hola a todas y todos quienes nos estén viendo yo me llamo Emilia Schneider tengo 24 años soy estudiante de Derecho estoy terminando mi carrera en la Universidad de Chile soy candidata constituyente por el Distrito 10 que comprenda las comunas de Providencia Ñuñoa Santiago Centro Macul San Joaquín y la Granja en la lista Pro Dignidad yo fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile fui la primera mujer trans en ocupar ese cargo he sido activista por los derechos de las mujeres de las diversidades sexuales me tocó el 2018 ser vocera de la Coordinadora 8 de Marzo y también dirigenta de las movilizaciones estudiantiles por la educación no sexista y debo decir disculpa que me tengo un momento que estoy muy sorprendida y muy agradecida también del canal de estar acá a mí una anécdota me ha pasado en la feria que de repente son los menos pero hay discursos de odio una se topa con señoras señores que te dicen que una por ser una mujer trans feminista estás enferma estás loca etcétera y justamente esa visión conservadora de la sociedad es la que sobre todo se ve representada en este canal no solo eso sino que tiene que ver con que hay sectores minoritarios de la sociedad que no quieren que hayan cambios y que no hayan voces distintas y yo justamente estoy aquí estoy en este panel en un canal que ha sido tan criticado por redes sociales para representar la voz de quienes no podemos ser escuchados y que ojalá podamos tener un espacio no solo en este canal sino en todos los espacios y quiero recordar también es bastante criticado en redes sociales pero quiero recordar también que ayer se cumplen nueve años del asesinato de Daniel Samudio de parte de las diversidades sexuales y justamente yo estoy acá para darle voz a un grupo que en el canal 13 lamentablemente no ha tenido voz no ha tenido voz suficiente bueno las opiniones están para expresarse normalmente yo les pregunto la primera pregunta que les hago es por qué quieren ser constituyentes pero en este caso les quiero preguntar por la posibilidad de postergar las elecciones y cómo lo ven es una decisión que aparentemente ya está prácticamente tomada Soledad ¿qué piensas frente a eso? bueno desde luego la salud pública es un bien superior ¿no es cierto? y por lo mismo como lista y yo como candidata independiente asumo la decisión de la autoridad ahora esto es distinto al sentimiento interior que uno tiene porque son tiempos dedicados colaboradores que han pedido permiso en sus trabajos y eso tiene un término y no hay bolsillo ni préstamo que resista un mes más o dos meses más de campaña así que espero y confío en la memoria de mis compatriotas con quienes esto la campaña en directo en territorio en las ferias en distintas instancias de esta tremenda jurisdicción que es el distrito 12 así que eso es lo que yo te puedo decir el sentimiento global pero el personal que igual uno siente un poquito de pena pero tenemos que sobreponernos no es lo peor que nos ha pasado en la vida así que tenemos que sobreponernos a esto y seguir luchando Bernardo Fonten ¿qué te parece? bueno como dice María Soledad la salud está primero de todas maneras esto tiene un sacrificio evidentemente personal y para las campañas pero pero lo que tenemos que cambiar es que la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos en este caso al servicio de la salud entonces sorprende cuando uno tiene lo que sale hoy día en el diario la tercera ¿no es cierto? Fouad Chahín presidente de la Marcia Cristiana con un audio donde alega y donde pide que hay que golpear al gobierno con esto con todo y toda su argumentación es como la postergación de las elecciones daña su perspectiva política entonces no podemos seguir poniendo la política delante de las personas las personas que están primero delante de la política y esta postergación puede ser dolorosa compleja para las candidaturas pero puede ayudar si uno mira la encuesta que mostraron antes la verdad que todavía hay mucho nivel de desconocimiento respecto del proceso los candidatos entonces esto también puede tener ese lado positivo Emilia Snell ¿qué te parece la postergación? yo creo que este es un tema que evidentemente todas y todos vamos a decir que y creemos firmemente que hay que poner la salud de las personas primero pero creo que aquí también hay que ser súper clara en que hay responsabilidades políticas respecto a la situación en la que estamos a mí me parece tremendo por ejemplo que hayamos tenido en el bloque anterior en este mismo programa hablando al ex ministro Mañalich que es responsable en buena medida de cómo se administró esta crisis que fue muy mal manejada por el gobierno entonces en ese sentido claro ayer el presidente de la democracia cristiana dice que ahora hay que darle muy duda al gobierno se echa de menos ese espíritu de la oposición cuando justamente era el momento de hacer juicios políticos al ex ministro Mañalich pero también por las violaciones a derecho humano en Chile por ejemplo con el caso del ex ministro del interior Gonzalo Blumel que hoy día es candidato en el distrito en que yo compito yo creo que si hoy día vamos a postergar las elecciones y el 12 de abril el mall va a seguir abierto el transporte público va a seguir lleno no tiene ningún sentido yo estoy por postergar la elección en el caso en que el gobierno en serio se la juegue por un resguardo sanitario de verdad cuarentena con ayudas sociales como la renta básica universal y ya hay ideas sobre la mesa para financiar esas cuestiones el royalty minero el impuesto a los más ricos y que nos hagamos cargo de que sea una cuarentena efectiva que la gente no tenga que salir a la calle para buscar el sustento sino que haya una renta básica universal y que así podamos dar un plazo acotado y cierto para hacer las elecciones porque aquí tampoco puede ser que nuestra definición sea postergar las elecciones pero todo el mundo tenga que seguir yendo a trabajar porque no se puede poner por encima la producción para seguir enriqueciendo a quienes se enriquecen a costa del trabajo de todas y de todos en Chile por sobre la democracia y sobre todo porque en un momento como este necesitamos hacernos cargo de la crisis política e institucional que estamos viviendo y seguir postergando las elecciones indefinidamente a mí eso sí que no me parece creo que tiene que ser un plazo corto acotado cierto y con medidas sanitarias y sociales porque esto es un tema no solo sanitario también económico y social y también es importante ver por ejemplo me gustaría escuchar la voz de las regiones cómo vamos a estar en un mes más cuando avance el invierno en aquellos lugares que se llenan de nieve aquí hay un montón de factores que se tienen que poner sobre la mesa es complicado Bernardo Fonten tiene cara de que quiere si mira bueno yo encuentro que da gusto oír que ahora la Emilia habla en este canal como nunca antes pero el yo creo que lo que lo que no en el sentido que te has expresado enormemente todas tus ideas lo cual lo encuentro fantástico lo que quiero decir es que yo creo que este primero no sé yo creo que tenemos una pandemia enorme hay un proceso de vacunación muy exitoso hay un rebrote que tuvieron todos los países pero más allá de eso yo creo que lo que esto tiene un efecto también importante sobre el debate de la constitución o sea vamos a hacer una constitución que es para largo plazo pero la vamos a hacer en un país que tiene una crisis económica gigante y a mí como economista como emprendedor yo empatizo mucho con los restaurantes que están parados con los emprendimientos que están parados con que tenemos un millón de desempleados que hace poco más de un año tenían trabajo y que tenemos empresas desde las más grandes hasta los emprendimientos más pequeños en una situación muy afligida entonces necesitamos pronto apenas se pueda votar y se pueda iniciar el proceso hacer una constitución que haga que Chile despegue y que vuelva a levantarse la economía porque necesitamos sueldos necesitamos crecimiento necesitamos impuestos necesitamos dignidad al final que es lo que produce el crecimiento económico y mi compromiso como economista es tratar que si es algo elegido en esa discusión constitucional cuanto antes fijemos la regla del juego en un proceso de fast track la regla del juego económica para que el país se despegue Iván y si me permite el comentario ¿no es cierto? a lo que han dicho los anteriores panelistas es que también el tiempo hay que darle vuelta a la mirada ¿no? el vaso medio lleno que medio vacío y yo creo que es un tiempo importante para relevar que el núcleo de toda constitución y de todo sistema político democrático son los derechos humanos y son los derechos humanos que tienen que ver por ejemplo con las familias en general muchos con personas con discapacidad muchos con personas mayores niñas y niños hemos visto la situación aberrante que ocurre en relación a esas poblaciones invisibilizadas aquellas que no gritan que no marchan pero cuyos derechos son tan derechos como todo el resto entonces yo creo que eso sumado a alguien que tampoco grita o reclama que son los derechos de la naturaleza y el medio ambiente contrarrestar el cambio climático es tremendamente importante porque todo eso lleva a la la conclusión de definir un estado social democrático de derecho que contemple la diversidad del abanico de las diversidades humanas que hay en nuestro país con mecanismos eficientes porque esa es otra gran reclamación de los electores y electoras que ya no quieren simplemente una declaración sino que quieren mecanismos efectivos para que eso se cumpla y yo creo que para ver en esa perspectiva positiva tendremos tiempo para poder enfatizar esos mensajes muy bien Emilia antes que nos vayamos a conversar primero quiero pedirle disculpas o sea no se disculpa pero me parece increíble un poco lo de Bernardo que diga que estoy hablando mucho bueno hay que acostumbrarse ahora que las mujeres las personas trans las diversidades sexuales llegamos para quedarnos en la política y vamos a tomar la palabra y yo creo que respecto a la economía respecto al rol del estado en la economía es súper importante que demos una discusión en la línea de no repetir necesariamente un estado de bienestar del siglo XX sino como bien decía la compañera pensar un estado social democrático de derechos pero quiero hacer énfasis en lo democrático además de garantizar derechos sociales respecto a lo que decía Bernardo yo no creo que haya que poner por delante las definiciones económicas por sobre la democracia yo creo que lo que hay que hacer en este proceso constituyente es democratizar las decisiones económicas y productivas que en general se disfrazan de discusiones de expertos técnicas pero son sumamente políticas si hoy día siguen decidiendo los empresarios y unos pocos sobre el modelo de desarrollo de nuestro país vamos a seguir teniendo un país desigual con la riqueza concentrada y donde no se invierten o no se recaudan suficientes fondos para políticas sociales para combatir la desigualdad les propongo lo siguiente entremos al terreno de los contenidos de la constitución pero tengo que hacer un corte comercial estamos con Emilio Schneider con Bernardo Fonteni con María Soledad Cisternas en esta edición de Quiero Ser Constituyente aquí en Mesa Central y en nuestra sección Quiero Ser Constituyente hoy con Emilio Schneider con Bernardo Fonteni con María Soledad Cisternas les recuerdo que Adolfo Millabur tuvo que excusarse a última hora de poder estar con nosotros en esta jornada pero vamos a tratar de concretar esa invitación más adelante quería que nos metiéramos en el tema de fondo en los contenidos de la constitución más allá de algunas definiciones generales que todos han hecho en el primer bloque ¿qué cosa sería absolutamente esencial imprescindible en tu constitución en la constitución que cada uno de ustedes va a redactar? Parto por ti Emilio Sí, a mí me parece central hoy día recuperar la política y la democracia estamos frente a una crisis institucional tremenda las mayorías que nos hemos movilizado en las calles el movimiento estudiantil el movimiento feminista hemos sido mayorías planteando transformaciones y luego nos enfrentamos a una institucionalidad cerrada impermeable que choquemos contra una muralla y una democracia elitizada que ha estado al servicio solamente de los empresarios y conservadores yo creo hoy día que en la nueva constitución es esencial que de partida terminemos con los cerrojos de la dictadura y construyamos una democracia más participativa más deliberativa más directa por supuesto paritaria y eso implica incorporar elementos como las consultas los plebiscitos los referéndums revocatorios y derogatorios y también la posibilidad de la participación de las organizaciones sociales en la definición de políticas públicas de presupuestos creo que hoy día esa es la principal garantía para que todas las transformaciones que venimos demandando hace años como derechos sociales derechos sexuales y reproductivos el respeto a los derechos humanos se hagan realidad así que yo creo que lo principal es que en la nueva constitución recuperemos una profundicemos la democracia y tengamos más y mejores espacios de participación ¿qué piensas sobre esto y cuál es el presidio de la relativa Bernardo Fonten? bueno nos estábamos riendo antes con Emilia de mi envidio por su enorme facilidad de palabra pero mira a ver yo creo que la primera vez que yo salí a terreno me encontré con Angélica que era una prendedora una peluquera que esperaba clientes que nunca llegaban en la cuarentena y le pregunté qué es lo que quería en la constitución y ella me dijo yo quiero en la constitución la verdad y yo creo que eso es como lo central de esta constitución ha habido demasiadas promesas demasiadas promesas anuncios y de de político y tenemos que ir a la verdad y la verdad parte porque la constitución son las reglas que le ponemos los ciudadanos a los políticos y yo voy por una constitución para que los ciudadanos tengamos más poder de decisión más libertad y los políticos tengan más obligación y más responsabilidad en definitiva son los políticos los que a mí echan el Estado por tanto cuando uno le pone a una constitución un derecho o le pone una libertad lo que le está poniendo es un límite o una obligación a los políticos y esto ¿cómo se manifiesta al final? se manifiesta en que tenemos que tener mejores derechos sociales que den protección pero con derecho a elegir que no nos obliguen los políticos a un mal servicio estatal o un mal servicio privado se manifiesta en que tenemos que tener herramientas nosotros para producir que los sectores políticos se pongan los pantalones con la delincuencia y con la violencia política hoy día el gobierno le echa la culpa al Congreso al Congreso al gobierno los jueces a los fiscales y en definitiva incluir por ejemplo un derecho nuevo un derecho a la seguridad pública que permita a las víctimas y a los ciudadanos exigir con un recurso de protección sanciones para las autoridades de ministros fiscales jueces lo que sea que no se ponen los pantalones contra la violencia soledad soledad para ti una cosa imprescindible de la constitución bueno como decía anteriormente yo hablo de constitución de derechos y no de favores porque es la norma suprema de un estado y por lo mismo todo lo que se desprende después son las leyes que deben atenerse a esta obra gruesa que es la constitución en breve bases de la institucionalidad estado social democrático de derechos en segundo lugar estoy por la inclusión y la participación plena y efectiva en la sociedad de todas las personas bajo las reglas del respeto a la dignidad a la igualdad a la igualdad de oportunidades a la igualdad de tratos y en casos calificados la igualdad de resultados también la no discriminación que no es un derecho que está reconocido en nuestra constitución el derecho a no ser discriminado profundizar en los derechos sociales económicos y culturales hoy día ya no es posible hablar de la educación sin decir educación inclusiva y de calidad no es posible hablar de salud sin decir salud con cobertura universal y que también sea inclusiva y de calidad y oportuna una salud no oportuna no es salud y así en los distintos derechos ¿no es cierto? seguridad social por supuesto pero hay derechos no reconocidos el derecho a la vivienda el derecho al deporte el acceso a la cultura también deben ser reconocidos Chile está en la línea del desarrollo sostenible y ahí se habla y es el consenso mundial el derecho al agua y a la seguridad alimentaria eso debe estar allí entonces quiero también puntos especiales para los sectores que menos voz han tenido en la sociedad personas con discapacidad el reconocimiento de sus derechos y por supuesto de ahí se desprende la accesibilidad universal en diversos ámbitos todo el sistema de pensiones de las personas mayores lo mismo niños y niñas adolescentes igual cosa y quiero señalar para quienes no se han dado cuenta soy persona ciega entonces eso me permite una fortaleza tener una sintonía fina con los electores saber lo que están sintiendo mi lema es con la mirada de la inclusión y la mirada está acá en el alma y está en la mente y si me disculpa son dos puntitos que me quedan tres puntitos uno transversalmente los derechos de las mujeres igual te voy a preguntar de nuevo ah bueno transversalmente el derecho de las mujeres en todos sus ámbitos luego una vanguardia jurídica que es reconocer el derecho a la naturaleza y al medio ambiente contrarrestar el cambio climático que tampoco la naturaleza puede salir a reclamar y finalmente la profundización democrática que tiene que ver con diversos aspectos como no solamente una democracia representativa sino la democracia directa a través de consultas a través de plebiscito el servicio público a través de la norma no de igualdad de trato del buen trato donde puedan existir sistemas de quejas para cuando no se ha dado un servicio adecuado o se han violado ciertos derechos eso como para decir un resumen bien apretado ahí coincide con Bernardo y coincide con la Emilia le voy a hacer otro punto pero la Emilia coincido mucho con María Soledad pero aquí quiero dejar un punto que no creo que es o sea que no es posible dejarlo pasar en el debate cuando Bernardo habla del derecho a elegir eso es mantener las cosas como están hoy día en la constitución por ejemplo en el área de la salud se establece este derecho a elegir y quiero que desglosemos un poco esto quienes tienen derecho efectivamente a elegir quienes tienen dinero el resto o va a la salud pública que está precarizada y abandonada no es mala ojo está precarizada y abandonada y las y los trabajadores de la salud pública se la juegan todos los días por nosotros y ese derecho a elegir o es a través del endeudamiento o es solamente para quienes tienen dinero entonces yo creo que hoy día para garantizar estos derechos que con María Soledad estamos muy de acuerdo derechos sociales como la educación las pensiones la vivienda la seguridad social los derechos sexuales y reproductivos tenemos que cambiar el paradigma de estado subsidiario no puede ser que los privados hoy día lucren con aspectos que son esenciales de la vida por eso yo creo en cambiar el rol del estado a un estado social democrático de derechos que sea garantía a través del sector público de estas áreas de la vida en las que insisto no puede caber lucro y no tengamos miedo en decirlo porque ese sistema hasta ahora de este supuesto derecho a elegir es lo que ha generado hoy día desigualdad zonas de sacrificio porque al final eso es lo que tenemos hoy día y eso es lo que queremos cambiar y por eso salimos a las calles no solo el 18 de octubre sino hace muchas décadas exigiendo transformación Bernardo Fonten bueno mira yo creo que lo que lo que muestra este panel es justo justamente el tipo de diversidad que tiene que haber en la discusión constitucional y eso es bueno pero tiene que estar también presente una mirada desde la economía desde el el emprendimiento y esa mirada tiene una cosa muy práctica yo creo que yo le creo poco a estas etiquetas ideológicas vamos a ser subsidiarios no subsidiarios solidarios yo creo que yo creo que lo que tenemos que tener es un estado que funcione porque el estado funciona bien más o menos y entonces en educación el estado subsidia no se tome el subsidia para que las personas elijan las familias elijan la educación para sus hijos yo no veo por qué en la salud podríamos llegar a eso yo no soy partidario de mantener lo que hay creo que el estado ha fallado evidentemente la Emilia dice que son muy pocos los que pueden elegir no pero es que porque el estado no se viene a hacer porque resulta que hoy día el recorso del estado se van a las clínicas privadas a las universidades privadas a las AFP y eso también es poco eficiente yo sugiero que yo creo que yo creo que bien importante en la constitución ir con una actitud constituyente y eso pasa por tener dos orejas bien grandes para oír a los ciudadanos a los demás en este caso candidatos y también con una mente abierta a los acuerdos yo creo que hoy día en educación el estado entrega una subvención escolar para que los padres elijan la educación de sus hijos eso yo quiero mantenerlo y creo que en salud se puede hacer lo mismo así que no es que uno quiera mantener lo que hay ahora quiero ir más allá me parece súper importante que esta idea de que tenemos que darle más poder de decisión a las personas y más límite de obligación a las políticas se extienda también al tema de los emprendedores yo soy emprendedor quiero que haya un derecho clarísimo en la constitución para emprender y trabajar libremente y eso significa que se mantenga que el estado no puede discriminar no puede haber ninguna discriminación ni sexual ni cultural ni legal de ningún tipo y tampoco ninguna discriminación económica los políticos no pueden elegir qué empresa le va a ir bien y qué empresa no le va a ir bien o no pueden privilegiar las empresas del estado y eso está hoy día en un mandato constitucional que yo espero mantener que la no discriminación económica porque yo no quiero que un emprendedor tiene que tener un amigo político para que le vaya bien en su negocio a ver Soledad Sistana quiere intervenir sí yo quería señalar para dejar bien claro a los televidentes cuando hablamos de un estado social democrático de derecho estamos hablando de un estado social porque ahí el estado acude a satisfacer las necesidades de quienes no pueden procurárselos por sí mismos y eleva la igualdad de oportunidades para que cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida ahora esto no significa restringir libertades restringir igualdades los empresarios tendrán y los emprendedores igual posibilidad de desarrollar sus iniciativas especialmente los emprendedores no le tengan miedo al estado social democrático de derecho democrático porque implica participación e inclusión de derecho porque está amparado por la norma máxima que es la constitución no le tengamos miedo a este cambio no va a significar para ponerlo bien en extremo una economía centralmente planificada que fracasó en el mundo estamos hablando de otra cosa de un bienestar para todos y todas y en el tema de salud quiero decirles que me he interiorizado y he estudiado y he hablado con saludistas y ese sistema privado de salud en Chile surgió para atender las problemáticas de alta complejidad aquellas que el sector público no podía atender y que iban a derivarse del sector privado luego ya esto el sector privado se difundió digamos en todas las áreas entonces no tenemos que confundirnos con eso sí ya tenemos 20 segundos para cada uno para dar una última intervención para dar un último mensaje pero en serio 20 segundos ah heavy ya bueno nada insisto yo me llamo Emilia Schneider soy candidata constituyente por el distrito 10 en la lista pro dignidad mi código es IQ 36 y quiero ser candidata justamente para representar esos grupos que no hemos sido escuchados en la política a los movimientos sociales a las mujeres a las diversidades sexuales porque tenemos mucho que decir para construir un país de derechos y unas nuevas reglas del juego donde en serio podamos expresarnos decidir sobre lo social lo político y lo económico 20 segundos Bernardo Fontena bueno yo creo en los chilenos he visto el empuje de los emprendedores y quiero que la constitución incluya el derecho a emprender y trabajar libremente creo también que es fundamental que la constitución establezca que los ahorros previsionales de los trabajadores son de ellos nadie los puede nacionalizar y lo digo porque hay un proyecto desde la madresa cristiana al partido comunista en el senado que pide nacionalizar es decir confiscar esos ahorros previsionales y hay una candidata presidencial como Paula Narváez que se ha abierto a este tema y otro como el alcalde Jado que también de manera que tenemos que defender los ahorros previsionales de los trabajadores con dientes y uñas muchas gracias por estar acá Soleada Cisterna Bernardo Fontena Emilia Schneider muchísimas gracias yo no he dado mi último se nos acabó el tiempo Soleada y justo tú estabas hablando justo antes de la última muchísimas gracias no, si no podemos tenemos que ir a la franja electoral donde aparecen ustedes electorado infórmese la pausa y estamos de vuelta con la última parte de mesa central